¡Hola, amigos! Tuve el sueño más increíble anoche. Estaba patinando en unos anillos de arcoiris con brillos de Saturno. ¡Justo a tiempo! Voy a llevarlas a una aventura de viaje para patinar en el espacio. Sé que la falta de gravedad tal vez sea un problema, pero podemos resolverlo. ¡Será grandioso poder poquete! ¡Mira estos anillos, Shani! Si hacemos un poqueteaje... ¡Poli! ¡Ups! Bueno, deberíamos probar la gravedad de inmediato. ¡Poli! Espera. ¿Dónde está Lila? ¡Ay, no! ¿Acaso...? ¿Te emocionaste de más? Sí. Voy a solucionarlo. ¡Poquet viaje a casa! Lo siento mucho, Lila. ¡Hay que intentarlo otra vez! ¡Poquet viaje! ¡Ok! ¡Todas estamos aquí! ¡Vamos a andar! ¡Espera! ¡Tenemos un problemita! ¿Patines? ¡Ay, no! No me di cuenta de que no estaban listas. Lo siento. ¿Saben qué? Vi unos patines en la Tierra Sorpresas de Unicornio. ¿Podríamos tomarlos prestados? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, los patines estaban junto al balancín de arcoiris. ¡Oh! ¡Oh! Siento mucho que esto no funcionara. No pasa nada. Siempre podemos patinar otro día. ¡Hola, Princesa Rain! ¡Hola, amiga! ¿Qué están haciendo? Queríamos venir a patinar, pero... creo que olvidamos los patines. Bueno, yo esperaba encontrármelas. Porque traje esto para ustedes. Muchas gracias, Princesa Rain. ¿Qué tal si hacemos realidad ese sueño, Polly? ¡Hagámoslo! A veces podemos emocionarnos tanto que olvidamos planear bien. Por suerte, tengo grandes amigas que me echan una mano. O en este caso, un par de patines. Ok, ya es hora de empezar a patinar en el espacio. Los veo la próxima semana. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Soy Polly! ¡Bienvenidos de nuevo a mi vlog! Desde que descubrí este mapa, es en todo lo que puedo pensar. Estoy ansiosa por explorar todos estos lugares. ¿Quieren acompañarme en mi aventura? ¡Sí! ¡Oh, esperen! Déjenme encender mi cámara. Tengo que grabarlo para el vlog. ¡Vamos a la aventura! ¡Poder Pocket! Ok. ¿Cómo llegaremos a estos destinos? La nota de la abuela mencionaba unas motos. Hay que entrar en el mapa primero. Tal vez haya una frase mágica que nos permita entrar. Oh, oigan, ¿qué es esto? Esto parece... ¿Un pasaporte? Eso es lo que la abuela Pocket quiso decir con disfrute en sus aventuras de pasaporte. Esto es lo que necesitamos para explorar el mapa. ¡Ah! Pero, ¿cómo lo usamos? Hmm... Si nos hacemos pequeñas diciendo poder Pocket y sosteniendo el medallón, ¿qué pasará si decimos Pocket Viaje mientras sostenemos el pasaporte? ¡Buenas idea, Poli! ¡Pocket Viaje! ¡Pocket Viaje! ¿Y si decimos Pocket Viaje mientras sostenemos el pasaporte y señalamos a un lugar en el mapa? ¡Hay que intentarlo! ¿Señalamos a la llama? ¡Pocket Viaje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Estamos en el mapa! ¡Estamos en un festival musical! ¿Nombres, por favor? Poli, Lila y Shani. ¡Son las siguientes! ¡Deprisa! ¡Llegaron súper tarde! ¿Tarde para qué? ¡Acabamos de llegar! ¿Sus nombres están en la lista del show de talentos del Yamarama para bailar? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a esa lista? La abuela. Seguro ella nos inscribió. Bueno, como siempre decimos las llamas, el show debe continuar. ¡Síganme! No creo estar lista para presentarme frente a una multitud. No hemos ensayado nada. Tranquilas, yo sé que podemos improvisar algo. Hay una canción que no sabemos de memoria. ¡Ah! ¡Eso fue muy divertido! ¿Cómo regresamos a casa ahora? Creo que Shani tal vez tiene una idea. ¡Pocket, viaje a casa! ¡Miren esta increíble bola de disco que la Llama Dan me regaló! ¡Ok! La próxima semana tendremos más aventuras de pasaporte. Hay muchos lugares nuevos que explorar en este mapa. Nos vemos luego para más pequeñas grandes aventuras de pasaporte. ¡Adiós! ¡Viene de este lado! ¡Deprisa! Tal vez sea nuestra oportunidad de encontrar a Piches. ¿Las salchichas no son la comida favorita de Piches? ¡Cierto! ¡Hay que entrar a ver! ¡Auch! ¡Ay! ¡Laila! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo debajo de la mesa? ¡Hola, amigas! Estoy buscando mi anillo. ¿Ves el plateado que me regalaste de cumpleaños? ¡Es mi favorito! ¿Por qué todo se está perdiendo hoy? Estamos buscando a Piches. Se escapó de casa. ¡Ay, no! Lo siento mucho, Polly. ¿No has tenido suerte aún? Yo tampoco he tenido suerte. El anillo debió haberse caído cuando estaba comprando en la plaza hoy. Creo que volveré allá para revisar la zona. De hecho, Piches tal vez esté allá. No hemos buscado en la plaza aún. Vamos a buscar a mi anillo y a Piches juntas. Estoy segura de que tendremos suerte como trío. Atención, por favor. La plaza cerrará en una hora. Debemos darnos prisa. Lila, busquemos tu anillo primero. ¿A dónde fuiste de compras hoy? En el tercer piso. ¡Vamos a subir! 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 Nos tomará un tiempo encontrarlo. ¿Recuerdas a dónde fuiste? Más o menos. ¡Ya sé! ¡Recordemos tus pasos! Estoy segura de que pasé tiempo viendo estos bolsos. Tal vez necesito un cambio de perspectiva. ¡Poder Pocket! ¡Polly! ¿Polly, dónde estás? ¡Aquí arriba! ¿Encontraste algo? No. Hay que buscar en las otras áreas. Recuerdo que me probé unos zapatos. ¡Atención, por favor! La plaza cerrará en 30 minutos. ¡Jamás volveré a ver ese anillo! Combinaba perfecto con la blusa que me compré en la tarde. Leila, ¿te probaste la blusa antes de comprarla? ¡Claro! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¿Les importa si paso a la tienda de mascotas antes de...? ¡Polly! ¿Qué pasa? Chicas, creo que encontré el collar de pinches. ¡Aquí arriba! 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 ¿Han visto a un perro pequeño café con blanco por aquí cerca? Lo siento, no. No, no. Lo siento, no. ¡Ven aquí, pinches! ¡Piches! ¡Ladra si puedes oírme! Veamos. Si quieres encontrar a un perro, piensa como uno. ¡Hola! ¡Te conozco! ¡Eres el mejor amigo de pichas del vecindario! ¡Tal vez tú me ayudes a encontrarla! ¡Bien, amigo! ¿Puedes llevarme con piches? ¡Poder Poker! ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¡Aquí arriba! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Sigamos escondidos! ¿Qué encontraste, amigo? ¿Qué encontraste, amigo? Esas son huellas de perro. Tal vez son de piches. ¡Por aquí! ¿Qué es ese ruido? ¡Hay que ir a ver! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¿Estás bien, pequeña? ¡Oh, no! ¡Una espina! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Maxipoder! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Volverás a correr en un instante! ¡Ya está! ¡Tranquila! ¡Todo está bien! ¡Eres muy linda! ¡Adiós, amiga! Ahora, ¿dónde está mi otra amiga peluda? ¡Adiós, amiga! ¡A Piches le encanta perseguir el camión de helados! ¡Al parecer a ti también! ¡Andando! ¡Poder Poké! ¡Sigue el camión! ¡Deprisa! ¡Continuará! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hace tiempo que no blogueo! Así que pensé en traer a dos invitadas hoy para celebrar esta ocasión especial. ¡Hola! ¡Yo soy Lila! ¡Hola! ¡Yo soy Shani! ¡Me encontré unas fotos viejas mientras ordenaba mi habitación en la mañana! ¡Me trajeron muchos recuerdos! ¡Oh, wow! ¡Esta es linda! ¡No sabía que tenías esta foto! ¡Me encontré unas fotos viejas mientras ordenaba mi habitación en la mañana! ¡Sí! ¡Y mira! ¡Lila ya se ponía accesorios de moda desde entonces! ¡Mira! ¿Recuerdas las búsquedas del tesoro que Shani hacía antes? ¡Mmm! ¡Sí! Shani, eras muy buena pensando en pistas complicadas. Eras muy buena jugando al escondite también, Shani. ¿Recuerdas? Siempre encontrabas los mejores escondites. ¡Eso era muy divertido! ¡El mundo parecía tan grande entonces! ¡Tienes razón! Y podíamos escondernos en más lugares. ¡Mmm! ¡No se sentiría igual ahora! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué tal si jugamos al escondite? Solo que esta vez nos hacemos pequeñas. Todo será más grande y tendremos más lugares para escondernos, como cuando éramos pequeñas. ¡Oh! ¿Qué dicen, amigas? ¡Juguemos al escondite! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Qué excelente idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poder Buket! ¿Noventa y ocho? ¿Noventa y nueve? ¡Cien! ¿Listas o no? ¡Aquí voy! ¡Veamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! No están aquí. ¡Ah! 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 Tampoco están aquí. ¡Ah! 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 Creo que sé dónde puede estar Lila. ¡Tarán! ¡Te encontré! De acuerdo. Creo que eso fue un poco fácil. ¿Sabes dónde está Shani? Necesito tu ayuda para encontrarla. No está aquí. ¿No? ¿Tampoco está aquí? ¿Shani? ¿Eres tú? No. Creo que Shani todavía es muy buena en este juego. Ya buscamos casi en todos lados. ¿Dónde podrá estar? ¡Resiste, Lila! ¡Ahí voy! ¡Tranquila! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Mira! Pista final de la búsqueda del tesoro. A veces, para encontrar la solución, debes regresar al principio. ¡Ah! ¡Ahora lo recuerdo! Shani siempre dejaba pistas al principio de sus búsquedas del tesoro, que nunca veíamos hasta el final. ¡Bien, Shani! ¡Voy a encontrarte! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ahora no! ¡Hai! Bien hecho, Polly. ¿Bien? El juego del escondite aún es igual a cuando éramos pequeños. ¡Sigue siendo la mejor, Shani! Díganme, ¿qué juegos jugaban cuando eran pequeños? Los veo a la próxima. ¡Adiós! 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 Y un pincel. Muy bien. Primer paso. Usen cartón reciclado como este para hacer un modelo de unicornio 3D. Les pondré las instrucciones abajo en la descripción de este video para que también puedan hacer uno como este. Una vez que hayan terminado su modelo de unicornio de cartón, es hora de decorarlo. Voy a sumergir mi pincel en el pegamento y lo pondré directo en el cartón. Luego, tomo el papel así y comienzo a pegarlo por todos lados. ¡Es así de fácil! Sigan pegando tiras hasta que esté todo cubierto. Esto es extraño. Este pedazo de papel es súper brillante. ¡Guau! Parece que tiene algo escrito. Pero es muy pequeño para que lo pueda leer. Letras pequeñas requieren una mini-investigación. Ahora vuelvo. ¡Poder Poké! ¡Guau! ¿Es un mapa? ¿Eso es una llama? ¿Un unicornio? ¿Saturno? ¡Esto es genial! Lila y Shani tienen que ver esto. ¡Maxi Poder! Amigas, tienen que venir a mi casa. Encontré un pequeño mapa escondido en mi material para ser un unicornio de papel. Ahora mismo vamos. Ese es un mapa súper pequeño. Sí. Y algo me dice que está lleno de grandes aventuras. ¿Quieren ver? Por favor, ya no puedo esperar más. ¡Poder Poké! ¿Habían visto algún lugar como estos antes? No. Me pregunto cómo podemos ir ahí. Ni siquiera sé dónde está ese lugar. ¡Esa llama es muy linda! ¡Oh! ¡Y miren eso! Parece que alguien escribió una nota. ¡Esa es la letra de la abuela! Disfruta tus aventuras de pasaporte, Polly. Usen las motos y diviértanse. Con amor, la abuela. Dejar un increíble mapa de aventuras aquí es algo que haría la abuela. Seguro eso es esto, ¿no? Un mapa mágico de aventuras. ¡Sí! Estoy muy emocionada. Polly, tenemos que averiguar cómo podemos ir a esos lugares. Sé que lo descubriremos y grabaremos nuestras pequeñas grandes aventuras para mi blog. ¡Sí! Niñas, es hora de cenar. Rápido, amigas. ¡Maxi poder! ¡Más! ¡Jamás creerán lo que descubrimos hoy! Un pequeño mapa con tierras mágicas. En mi próximo blog les daré más detalles. Ahora es hora de comer pizza. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Yo soy Polly. Y bienvenidos a mi blog. Hoy les tengo un tutorial superincreíble de manualites. ¿Están listos? Voy a enseñarles cómo hacer brazaletes de la amistad. Con estas cuentas superfantásticas. Pueden encontrar cuentas como estas en toda clase de formas, colores y tamaños en su tienda de manualidades local. ¡Vamos a comenzar! ¡Veamos! Necesitamos hilo. ¿Dónde lo puse? ¡Ah! ¡Aquí está! Corten un pedazo de cuerda o hilo. Yo usé hilo. ¡Como este! Y hagan un buen nudo apretado en uno de los extremos. Esto es para evitar que las cuentas se salgan. Pueden añadir las cuentas o lo que ustedes quieran. Lila siempre hace sus brazaletes con un esquema de colores en mente. A Shani le gusta seguir patrones. Y a mí me gusta usar los colores que me inspiran en el momento. Conforme añaden más cuentas, revisen el nudo de su cuerda o hilo para asegurarse que no se deshaga. ¡Eso es! ¡Perfecto! Cuando haces un brazalete de la amistad, lo más importante es recordar hacerlos personales. El brazalete debe recordarte a tus amigos y los momentos que han compartido juntos. ¡Ups! Déjenme recogerla. ¿A dónde se fue? No puedo ver nada. ¿Cómo encontraré esa cuenta más rápido? Tal vez un cambio de perspectiva me ayude a encontrarla. ¡Poder Pocket! No puede estar lejos. ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió esto? ¡Ya recuerdo! Fuimos a una playa hermosa en el último viaje escolar. Estas conchas irán a mi colección especial. ¡Miren cuántas encontré! ¡Sí! A mí me gustan estas enroscadas y brillantes. ¿Y tú, Polly? ¿Cuáles son tus favoritas? Es esta. Fue divertido iniciar una colección de conchas. ¡Tengo una idea! Puedo usar esta concha para crear un brazalete de la amistad nuevo. Haré uno especial con cosas que representen algunos de mis recuerdos favoritos con Lila y Shani. Lila reparó uno de mis vestidos con este tipo de botón. Y esta es una tuerca de un proyecto de ciencias que me dio Shani. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Creí que había perdido esta gema hace años. Esta fue un regalo conjunto de Lila y Shani por mi cumpleaños. ¡Fue un día increíble! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ese era un recuerdo maravilloso! ¡Oh! Un minuto. Aún es un lindo recuerdo y tal vez pueda hacer algo con la gema. Este pedazo de piel es perfecto para la parte principal del brazalete. ¡Puedo pegar las partes rotas de la gema en él! ¡Miren lo brillante que es! Ahora añadimos los toques finales. La tuerca ahora. La concha y el botón. ¡Y ya terminé! ¡Es el brazalete de la amistad más increíble! ¿Ven? No hay un modo correcto o incorrecto de hacer un brazalete de la amistad. Mientras lo hagas desde el corazón, el resultado final siempre será hermoso. Es divertido ponerse creativos y hasta reciclar cuando lo haces. Como mi brazalete de la amistad con la gema. Y resume perfectamente mi amistad con Shani y Lila. Y creo que es más preciado ahora que la gema original. ¡Eso fue muy divertido! Ok, me voy por ahora. Y recuerden, siempre tener pequeñas grandes aventuras. ¡Adiós! Grandes aventuras Las chicas ya también Tienen poder pequeñas grandes aventuras Aunque somos muy pequeñas Todo podemos lograr Son pequeñas Grandes aventuras 就是 las herramientas ¡Eso fue muy divertido! A la jornada no Busca Tienen poder